La nuestra está bien, pero... ¿A esta fuiste? Si Nosotros hicimos otro bloque El guiño nos está dejando ya Si Se vean, ¿no? Si Aquí ya no me he hecho nada, eh Aquí ya no me he hecho nada, eh Y aquí... Si, dale, dale Si, dale Si, dale Si, dale Si, dale Yo te la abajo, seguro que esta aquí Si, dale Si Si, dale Si ¿Qué gris está viendo? Déjalo ver un paro de cuadros para ver qué.